Windows 11 nuevamente ha vuelto a fracasar y te explico por qué, así es que vámonos con esa intro y comenzamos. Bienvenidos a un nuevo video en referencia nuevamente a Windows 11 y esto va informando directamente acerca de las últimas estadísticas de crecimiento con respecto a este sistema operativo tanto para el entorno de hogar y oficina pero también para el entorno gaming y es que Windows 11 se presentó de manera oficial hace poco más de un año y desde su lanzamiento poco a poco más usuarios lo están instalando en sus PCs sin embargo llegó con un requisito que impidió a muchas personas actualizar a este sistema operativo la CPU debía ser compatible con el TPM 2.0 aunque al día hoy existen trucos para saltar esta limitación de hardware ha sido un obstáculo para muchos usuarios que querían probar Windows 11 en sus sistemas y bueno ojo porque desde Lance Whipper compañía de gestión de assets y creadoras de software homónimo han realizado un estudio en el que concluye que casi un 43% de una estimación de 27 millones de PCs no es compatible con Windows 11 debido a las limitaciones de hardware vamos a estar desplayando toda esta información porque como he dicho tras un año después de que Microsoft liberara Windows 11 público apenas 2.61% de los usuarios han dado el salto desde otra versión del sistema operativo de acuerdo con los datos recopilados por Lance Whipper y según la plataforma se trata de un crecimiento del 1.17% desde abril de este 2022 y ha superado finalmente las instalaciones de Windows XP del 1.27 sin embargo todavía se ubica por debajo de lo que hizo Windows 7 a un 3.38% de las instalaciones cuando se liberó el sistema por otro lado Lance Whipper detalla que Windows 10 sigue siendo todavía con diferencia una de las plataformas más populares con un 81.87% de adopción además que por ejemplo Windows 8 se ubica en el 1.52% mientras que Windows Vista se ubica en el 0.03% y que Windows 2000 cuenta aún con el 0.14% si hay una escasa población muy escasa que sigue utilizando estos sistemas operativos que fueron un fracaso y la plataforma señala también que una de las principales razones por las que Windows 11 sigue sin tener el grado de adopción que se esperaba se encuentran obviamente en los requisitos del sistema más estrictos que en versiones anteriores y si bien como ya dije toda esta limitación del TPM hay que sumarle también el 4 GB de RAM, 64 de almacenamiento, arranque seguro y lo que representa un problema para muchos sistemas son no cumplir con estos requisitos que obviamente no quieren utilizar ninguna clase de métodos, ninguna clase de HATS y es por ello que no van a actualizar y Lance Whipper también menciona que por ejemplo en las estaciones de trabajo más del 42% de los equipos aproximadamente 30 millones de dispositivos de 60 mil organizaciones no pueden actualizar por el mismo tema de los componentes críticos que es el CPU, también la RAM y el TPM en este caso a pesar que el 92.85% pasa la prueba de la memoria RAM solamente el 65% cuenta con un TPM que es aprobado mientras que más del 15% falló y el 90% no era compatible o no lo tenían habilitado para las máquinas virtuales la situación todavía es más complicada pues la compatibilidad de la CPU es del 55.7% solo el 67.1% tiene suficiente RAM y únicamente el 1.33% de las estaciones cuenta con el TPM 2.0 habilitado lo que está significando que la mayoría de los equipos se deben modificar para poder actualizar y en el informe también se detalla que en comparación al 2021 el porcentaje de dispositivos que cumplen con los requisitos ha aumentado un 12% aunque eso sí teóricamente todos estos equipos deberán ser compatibles con Windows 11 para el 2026 aunque el fin de soporte oficial para Windows 10 llegará hasta octubre del 2025 a modo de conclusión Windows 11 habría sido instalado en menos del 3% de las PCs según el reporte recopilado por Lance Weeper así es que es muy penoso el fracaso de Windows 11 y bueno todo esto enmarcándolo en el tema de oficina pero también del hogar y ahora que pasa en el entorno de los gamers porque estos son estadísticas a partir de Lance Weeper pero ojo porque Steam también ha elaborado sus estadísticas en torno al gaming porque Windows 11 ronda en el 25% entre los jugadores y es que ahora vemos la tendencia aún más enmarcada en usuarios que se dirigen a lo que es el gaming y bueno no se produce una gran velocidad pero hay que destacar que si bien es cierto todos estos informes son elaborados específicamente para ver qué sistema está utilizando los de diversos entornos y bueno ahora es la última muestra en referencia a lo que ha elaborado Steam la cual ha elaborado una encuesta mensual un sondeo llevado a cabo por la plataforma de manera regular y que proporciona una radiografía bastante completa del hardware y software empleado por los jugadores y es que según podemos ver en este informe que se elaboró en septiembre durante este último mes la cuota de usuarios de Windows 11 se ha incrementado en 1.06% situando en un 24.84% rozando las puertas del simbólico 25% es decir que uno de cada cuatro usuarios de Windows ya se encuentra en la versión más reciente de este mismo estos números se podrían haber visto comprometidos por los problemas iniciales de Windows 11 22h2 con las tarjetas gráficas de NVIDIA problema que fue confirmado por la propia compañía sin embargo una rápida respuesta por parte de la misma en forma de actualización de sus drivers evitó que este problema llegara a escalar forzando a los usuarios a revertir la actualización o de no poder hacerlo a sufrir la penalización de dicho problema y es que según la misma encuesta en septiembre NVIDIA mantiene un gran dominio en mercado con una cuota de nada más y nada menos que el 77% un 10% más de los datos que obtuvo en junio hay que destacar que si bien cierto estos son encuestas y estadísticas elaboradas por diversas plataformas como dicho Lance Whipper y Steam una dirigida más para el entorno de trabajo y también para el hogar y otra más dirigida para el entorno gaming déjame saber si actualmente estás utilizando Windows 10 Windows 11 o inclusive Windows 7 así es que te invito que comentes tu sistema abajo ahí en los comentarios finalmente yo hasta aquí me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta la próxima Master Tutos fuera Peace out Música 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 Gracias por ver el video.